Continuando con el seminario, el día de hoy nos presenta el doctor Fernando José Cruz Lastra, el tema de cardiopatía y embarazo. Buenas tardes, yo soy el doctor Fernando José Cruz Lastra, residente de segundo año de ginecología y obstetricia, y el día de hoy les impartiré la monografía de cardiopatía y embarazo, la cual fue supervisada por el doctor Miguel Ángel Méndez Piña, residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y coordinada por la doctora Laura Belmond Rojo, quien es médica adscrita al servicio de cardiología INPER, y el doctor Víctor Hugo Ramírez Santes, quien es médico jefe de servicio de obstetricia en el INPER. Los objetivos de la monografía serán definir la prevalencia de los tipos de cardiopatía en el embarazo, reconocer los cambios fisiológicos del embarazo de los cambios patológicos de diferentes cardiopatías, conocer el comportamiento epidemiológico global de la cardiopatía en el embarazo, identificar el impacto perinatal adverso en la cardiopatía materna, y mostrar evidencia en cuanto al seguimiento y vía de resolución en diferentes patologías cardíacas. En el contenido de la clase hablaremos de los cambios fisiológicos del embarazo, con el fin de poder reconocer los hallazgos normales de los patológicos, así como identificar cuáles son los momentos de mayor mayor edad, como el trabajo de parto y el tercer trimestre. Hablaremos de la consejería preconcepcional, la clasificación de las cardiopatías en cuanto a principios, aplicación y abordaje, así como los proyectores de evento cardiovascular materno, cómo es el adecuado seguimiento y resolución del embarazo, y hablaremos de ciertas cardiopatías en específico, como algunas cardiopatías congénitas, entre ellas la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el conducto arterioso persistente, la anomalía de Epstein, la tetralogía de Falot, y el bloqueo auriculoventricular congénito. También abordaremos las lesiones valvulares, la válvula cardíaca artificial, y hablaremos de las generalidades en cuanto a la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca. A modo de introducción, sabemos que en las últimas décadas el espectro de enfermedades cardiovasculares en el embarazo está cambiando, y esta difiere dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos, por dos simples razones. La primera de ellas es que existe una mayor supervivencia de mujeres con cardiopatías congénitas debido a una mejor identificación de la patología y tratamiento desde la infancia. Por lo tanto, muchas mujeres con cardiopatías congénitas llegan a la edad fértil y logran embarazarse. La segunda es que existe un aumento de edad materna en el primer embarazo. Por lo tanto, existe una mayor prevalencia en cuanto a los estados hipertensivos del embarazo, diabetes y obesidad. Como sabemos, la enfermedad cardiovascular más prevalente en el embarazo son los trastornos hipertensivos, complicando hasta el 6 al 8 por ciento de los embarazos de manera global. Sin embargo, si hacemos hincapié en cuanto a las cardiopatías orgánicas, éstas difieren dependiendo del lugar del mundo en que nos encontremos. Por ejemplo, en países occidentales como Estados Unidos de América, la Unión Europea y Reino Unido, las cardiopatías congénitas representan la primera cardiopatía orgánica, ocupando hasta el 75 y el 82 por ciento. Esto por una mayor supervivencia de pacientes desde la infancia con cardiopatías congénitas que logran embarazarse. Y segundo, las decisiones de derivación, principalmente la estenosis mitral, secundaria a enfermedad aromática, de pacientes migrantes de otras partes del mundo. Por otra parte, en países no occidentales, las cardiopatías congénitas apenas representan el 9 al 19 por ciento de las cardiopatías, mientras que la enfermedad aromática representa la de mayor prevalencia, ocupando hasta un 36 a un 89 por ciento de las ocasiones. Es importante conocer adecuadamente cuáles son los cambios fisiológicos del embarazo en las pacientes, para poder reconocer en qué momento existe una mayor gravedad del embarazo y poder reconocer los cambios normales. Entre ellos, hablaremos sobre la bulimia, los cambios anatómicos, la tensión arterial, resistencias vasculares sistémicas y presión venosa, así como cuáles son los cambios electrocardiográficos normales que pueden encontrarse en la paciente embarazada. Las hormonas tiroides del embarazo, una actividad elevada de la reina plasmática con una consecuente elevación de la ilustreona plasmática, así como la presencia del actógeno placentario humano y factor natriolétrico atral, provocan un aumento progresivo en el volumen plasmático en la paciente embarazada desde las 6 semanas de gestación, llegando a un cambio total a las 12 semanas de embarazo y con un pico máximo a las 30 semanas de gestación, con un aumento de la bulimia de hasta el 50 por ciento, provocando un aumento progresivo del volumen plasmático y una anemia fisiológica. Entre los cambios anatómicos, podemos observar un desplazamiento del corazón hacia arriba y hacia la izquierda, este provocado por una elevación del diafragma, empujado por el útero en crecimiento, moviendo y provocando una presión en la caja torácica y desviando el corazón hacia la izquierda. También existe un aumento de la silencio cardíaca secundario al aumento del volumen circulante, así como un remodelado concéntrico e hipertrofia cardíaca excéntrica. Por último, el estiramiento del borde cardíaco izquierdo y prominencia del jono pulmonar. Es importante mencionar que los cambios anatómicos en el embarazo pueden encontrarse hasta seis meses posteriores a la resolución del embarazo. En cuanto al gasto cardíaco, los embarazos únicos pueden aumentar este gasto hasta en un 30 a un 50 por ciento, mientras los embarazos múltiples pueden aumentarlo hasta un 20 por ciento más que los embarazos únicos, con la una distribución de flujo que va principalmente hacia el útero y placenta en el 17 por ciento y hacia las mamas con un 2 por ciento. El aumento del gasto cardíaco va a cambiar dependiendo de la semana de gestación en que las encontremos. A las cinco semanas de gestación tenemos un aumento del 10 por ciento, a las 12 semanas un 35 por ciento y un pico máximo entre las 25 y 30 semanas con un aumento del gasto cardíaco en el 50 por ciento. Al aumento del trabajo de parto, el gasto cardíaco también se verá aumentado. Este principalmente por el dolor en el cual nos va a liberar el sistema nervioso simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y el volumen. También por el aumento de las contracciones y el desprendimiento plocentario, el cual nos va a condicionar una autotransfusión materna, la placenta hacia la madre, hasta en 500 mililitros, aumentando el volumen drásticamente. Cuanto a la presión arterial, sabemos que esta disminuye en la primera mitad del embarazo. Posteriormente tendrá un aumento gradual hasta el final del embarazo y en el tercer trimestre éste se puede encontrar incluso más elevada que en los niveles preconcepcionales. Esto es secundario a un aumento de la progesterona, aumento del oxido nítrico y una atenuación en los niveles de angiotensina y no la adrenalina, provocando una vasodilatación y una consecuente disminución de la tensión arterial. Este cambio es de relevante importancia al aumento del embarazo y el estudio de las cardiopatías congénitas, ya que muchas patologías que tienen comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo del corazón pueden complicarse por una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y un aumento en las resistencias vasculares pulmonares, produciendo una distribución reversa del flujo de derecha a izquierda, en la cual les hablaré más adelante. En cuanto a la presión venosa, los cambios en extremidades superiores suelen permanecer sin cambios, mientras que existe un aumento progresivo en las extremidades inferiores, secundario a una obstrucción de la vena cava por el útero, condicionando la aparición de edemas, várices, hemorroides y riesgo de trombosis venosa profunda. Los cambios o los hallazgos al momento de la exploración física comunes en el embarazo pueden ser la aparición de disnea, ortomnea, patiga, mareo y síncope. También es común encontrar un soplo mamario por el aumento del flujo venoso en las mamas en desarrollo. Por otra parte, podemos encontrar la edema de niveles inferiores, estertores pulmonares, ingurgitación yugular y cardiomegale. También es muy común encontrar soplos sistólicos de hasta el 95% de las embarazas, el cual tendrá una mayor aparición al momento de la inspiración. Entre los síntomas que nos deben de sugerir la aparición de una cardiopatía orgánica se encuentran disnea grave progresiva, la aparición de síncope de repetición, disnea paroxística nocturna y dolor torácico relacionado al esfuerzo. Por otra parte, los signos sugestivos de cardiopatía serán un tercer ruido cardíaco o galope, cianosis, acropaquia, soplos diastólicos, aritmas cardíacas sostenidas, así como un soplo sistólico rudo e intenso. Al momento de encontrarnos ante una paciente con una cardiopatía estructural de manera preconcepcional, en nuestra consulta debemos de tener ciertos aspectos a considerar en cuanto a la cardiopatía y el deseo de embarazo. El primero de ellos es que existe un incremento de la bulemia, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, como les he mencionado previamente, lo cual va a promover un aumento en la sintomatología y en los cambios fisiológicos del embarazo. También se le debe describir a la paciente la naturaleza de la cardiopatía, específicamente en cómo debe de ser llevado al seguimiento, cómo puede ser en la resolución del embarazo y las probabilidades de que el recién nacido también tenga una cardiopatía. Se debe hacer hincapié e interrogatorio en cuanto al tratamiento previo al embarazo y, en caso de ser necesario, continuarlo o modificarlo. Ciertos pacientes, como las pacientes que tienen valvulopatías, se le debe de hacer investigación en cuanto a la necesidad de un recambio valvular pronto o preferencia de completar la paridad previo a la sustitución valvular. Y por último, se debe de tener bien presente cuáles son los casos en que el embarazo se encuentra contraindicado, los cuales les hablaré a continuación. Ahora, la clasificación funcional de la New York Heart Association puede dividir a la cardiopatía según cuatro diferentes clases funcionales. La primera es una enfermedad, la clase número uno es de una enfermedad cardíaca sin síntomas ni limitación al momento de la actividad física. Una clase número dos es una adecuada tolerancia a la actividad habitual con ligera limitación a la actividad física. La clase tres tiene una limitación a la actividad física marcada y la clase cuatro tiene una incapacidad de realizar cualquier actividad física con disnea al menor esfuerzo o incluso en reposo. Históricamente, han existido numerosas clasificaciones que nos quieren tratar de predecir cuál es el riesgo de aumento cardíaco materno en el embarazo. La Organización Mundial de la Salud nos propone una clasificación en cuanto a los principios que la va a dividir en cuatro principales clases. La clase número uno nos muestra un incremento en el riesgo de mortalidad materna no detectable con un incremento en morbilidad ausente o leve. La clase número dos nos habla de un pequeño incremento en el riesgo de mortalidad materna con un moderado incremento en morbilidad. La clase tres habla de un incremento significativo del riesgo de mortalidad con una morbilidad grave. Estas pacientes requieren consejo de expertos y monitorización estricta por cardiología intensivista, obstetricia en el embarazo, así como otros servicios al momento del parto y por perio. La clase número cuatro nos habla de un riesgo muy alto de mortalidad materna o morbilidad grave, en las cuales el embarazo se encuentra contraindicado. Por lo tanto, debemos discutir con la paciente la posibilidad de terminación del embarazo y en caso de deseo continuarlo, se les debe dar un seguimiento similar a la clase número tres. La clase número uno de la Organización Mundial de la Salud tiene un riesgo de mortalidad de 2.5 a 5% y ellas deben de dar un seguimiento por cardiología dos veces durante todo el embarazo. En esta clase podemos encontrar ciertas patologías no complicadas, pequeñas o leves, como la estenosis pulmonar o el conductor tiroso persistente. Lesiones simples corregidas con éxito como la comunicación intraauricular o intraventricular, así como el conductor tiroso persistente y la presencia de extrasístoles supraventriculares o ventricular aislada. La clase número dos de la Organización Mundial de la Salud nos muestra una mortalidad del 5.7 al 10.5%. Ellos deben tener un seguimiento por cardiología al menos una vez cada trimestre del embarazo y en ella podemos encontrar patologías como la comunicación intraauricular o intraventricular no operadas y la tetralogía de falot. La clase número tres de la Organización Mundial de la Salud tiene un riesgo de mortalidad del 10 al 19%. Estas pacientes deben de ser evaluadas por el servicio de cardiología de manera mensual o bimensual y en ellas podemos encontrar pacientes con válvulas mecánicas o circulación de fontana, entre otras. Existe un intermedio entre la clase número dos y la clase número tres llamada clase dos tres de la Organización Mundial de la Salud y en ella podemos encontrar pacientes con deterioro ventricular izquierdo leve, miocardiopatía hipertrófica o valvulopatía no considerada uno o cuatro de la Organización Mundial de la Salud. Por último, tenemos la clase número cuatro de la Organización Mundial de la Salud, la cual tiene una mortalidad del 19 al 27%. En ellas el embarazo se encuentra contraindicado y se debe de promover la interrupción del embarazo. En caso de que la paciente desee continuar con este, se les debe de dar un seguimiento por cardiología de manera mensual o bimensual, similar que a la clase número tres de la Organización Mundial de la Salud. En esta clase podemos encontrar patologías como la hipertensión arterial pulmonar, disfunción ventricular sistémica grave, miocardiopatía periparto, estenosis mitral grave, estenosis aórtica grave sintomática y coartación nativa grave de la oto. Históricamente, también múltiples estudios han intentado predecir cuáles son los factores de riesgo para que una paciente desarrolle un evento cardiovascular materno durante el embarazo. Entre ellos destacan el estudio CARPREG por sus siglas en inglés, cardiac pregnancy, en el cual nos muestran cuatro eventos cardiovasculares predictivos para el evento cardiovascular materno. Entre ellos, un evento cardíaco previo, una clase funcional de la New York Heart Association basal superior a la clase número dos, obstrucción del corazón izquierdo y función sistólica ventricular reducida con fracción de inyección del ventrículo izquierdo menos la cuarenta por ciento. Se asigna un punto a cada uno de los factores descritos que estén presentes en la paciente y se define que aquellas pacientes que no tengan ningún punto tienen un riesgo de mortalidad del cinco por ciento. Aquellas pacientes con un punto tienen una mortalidad del veintisiete por ciento y pacientes que tengan más de un punto, su mortalidad se incrementa hasta en un setenta y cinco por ciento. En este estudio, llamado Pregnancy Outcomes Women with Heart Disease o CARPREG número dos, es un estudio prospectivo en el cual se incluyeron embarazos consecutivos de pacientes con cardiopatía congénita entre los años de mil novecientos noventa y cuatro y dos mil cinco. Fueron un total de mil novecientos y ocho embarazos y el objetivo fue derivar un índice de estratificación de riesgo. Entre sus resultados se encontró muerte materna en el 0.3 por ciento y otras complicaciones como la aparición de arritmias, insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, choque, infarto agudo del miocardio y tromboembolismo. Como conclusión, se incluyeron nuevos predictores de riesgo. Entre ellos, un total de diez, el antecedente de evento cardíaco, clase funcional de la New York Heart Association tres o cuatro, ninguna intervención cardíaca previa al embarazo, cianosis o saturación de oxígeno menor al 90 por ciento, pacientes con válvulas mecánicas, aortopatía grave, insuficiencia cardíaca, obstrucción del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar y una primera consulta prenatal tardía. En este estudio prospectivo, se obtuvo valores del BNP objetivo natriético cerebral en pacientes en primer, segundo, tercer trimestre y el porperio. Fueron un total de sesenta y seis mujeres con cardiopatía y doce pacientes sanos. El objetivo fue examinar una respuesta al BNP al embarazo en mujeres con enfermedad cardíaca y buscar una relación entre los niveles de BNP y los eventos cardíacos maternos. En esta gráfica podemos observar a las pacientes con cardiopatía orgánica de color rojo, mientras que las pacientes controles de color azul. Se concluyó que el pico medio del BNP fue más elevado en mujeres con patología cardíaca que en los controles. Sus resultados, 16 pacientes tuvieron más de 100 valores de picogramos de BNP que tuvieron algún evento cardíaco. Solamente 8 pacientes con más de 100 picogramos de BNP no tuvieron algún evento cardíaco y ninguna paciente con valores menores de 100 picogramos de BNP tuvo algún evento cardíaco. Por lo tanto, se concluye que el BNP es un adecuado valor predictivo para diagnosticar o predecir un evento cardíaco materno durante el embarazo. Al momento de examinar a una paciente con una cardiopatía, es probable que este paciente esté en tratamiento con diferentes fármacos. Entre ellos podemos destacar los beta-bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de la geotensina, alfados adrenérgicos, diuréticos teacídicos y antagonistas de la vitamina K. Debemos tener muy en cuenta que muchos de los fármacos utilizados en cardiopatías tienen riesgos tanto maternos como neonatales o fetales. Entre ellos destacan probabilidad de desarrollar la restricción del crecimiento del trotterino, alteraciones en baricardia neonatal o del ritmo del corazón fetal, displasia renal fetal, síndrome de warfarina fetal e incluso hemorragia entre la carina fetal. Principalmente aquellas pacientes que utilizan antagonistas de la vitamina K como la warfarina, la cual es dosis dependiente y esta incrementará en casos de que se utilicen mayor de 5 miligramos al día. Los pacientes cardiópatas deben de llevar un abordaje que sea con un manejo multidisciplinario en el cual influya el obstetra, el cardiólogo y el anestesiólogo. Los cambios electrocardiográficos que podemos observar en pacientes cardiópatas principalmente son cuatro. Un eje desviado a la izquierda, secundario a la elevación del diafragma, cambios en el segmento ST y onda T principalmente en las derivaciones D3 y ABF, inversión de onda T y aparición de la onda Q y extrasístoles y taquicárea supraventricular. Es importante mencionar que muchos de estos cambios electrocardiográficos carecen de magnitud suficiente para sospechar de cardiopatía isquémica, siempre y cuando la paciente no tenga sintomatología compatible con esta patología. Por otra parte, el ecocardiograma, que es el método de elección para poder hacer un ecodiagnóstico de las patologías cardíacas, así como establecer una adecuada función cardíaca, tenemos dos principales métodos. Primero es el transtoráceo, el cual es el método de elección para valoración de la función cardíaca en la paciente embarazada. También el transesofágico, aunque este no suele ser utilizado durante el embarazo y suele requerir monitoración fetal en caso de que se aplique sedación. Ahora hablaremos del primer grupo de patologías. Estas patologías congénitas que son capaces de desarrollar un cortocircuito que vaya de derecha a izquierda. Entre ellas nos encontramos con la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el conducto arterioso persistente y la complicación quizás no la más común, pero sin la más grave, el síndrome de Eisenmenger. Empezaremos hablando de la comunicación interauricular. La comunicación interauricular es un defecto en el septo de la aurícula, el cual puede ser osteum primum en caso que exista una ausencia de acusión de almohadillas endocárdicas en el septum primum, o osteum secundum en caso de una ausencia de formación del septum secundum. Esta patología representa del 10 al 15% de todas las cardiopatías congénitas. En cuanto a su clasificación, se debe diferenciar según el tamaño de la comunicación que exista entre ambas aurículas. Y las pacientes que tienen osteum secundum pequeños tienen una mayor probabilidad de cierre espontáneo durante la infancia. Sin embargo, las pacientes con comunicaciones interauriculares no secundum o secundums de tamaños moderados o grandes tienen una menor probabilidad de cierre. Clínicamente, podemos encontrar la presencia de un soplo pulmonar eyectivo con un desdoblamiento en el segundo ruido. En el electrocardiograma, podemos encontrar un eje desviado a la derecha en osteum secundum y un eje desviado a la izquierda en osteum primum, ambos con la posibilidad de desarrollar bloqueo de rama derecha. En la radiografía de tórax, podemos encontrar agrandamiento del lado derecho del corazón, arterias pulmonares prominentes y campos pulmonarios pretóricos. Y en el electrocardiograma, que es el método diagnóstico de elección, tenemos la posibilidad de encontrar el defecto auricular con un cortocircuito de izquierda a derecha. El diagnóstico suele ser realizado previo al embarazo. En cuanto a la evolución, estas pacientes suelen ser bien toleradas en el embarazo, aunque se recomienda el cierre del defecto previo al embarazo si es que existe alteración hemodinámica significativa. Al momento del seguimiento se deben de dar al menos dos valoraciones por el servicio de cardiología durante el embarazo y suelen tener una adecuada aceptación al parto vía vaginal al momento de la resolución. Sus principales complicaciones son una disfunción del ventrículo izquierdo, principalmente en comunicaciones intraauriculares amplias, aparición de arritmias, hipertensión pulmonar, tromboembolia en el 5% de los casos y preeclampsia hasta el 2,3% de los casos. Ahora hablaremos de la comunicación intraventricular. Una comunicación intraventricular es una alteración en el cierre del septo ventricular durante el desarrollo embloanario, el cual se puede clasificar en tres clases. Número 1 o canal antiventricular, número 2 por efecto muscular o número 3 por efecto parietal. Su clasificación anatómica también dependerá del tamaño del defecto y la clasificación por gravedad dependerá del cortocircuito en cuanto a las presiones pulmonares y presiones sistémicas que existen en la comunicación, siendo pequeña si el gradiente es entre menor de 1.5, moderado si es 1.5 a 2.3 y grande si la comunicación va más allá de 2.3. Clínicamente podemos encontrar la presencia de un soplo intenso o no sistólico en el borde interna al izquierdo, asociado a la presencia de frente. El electrocardiograma suele ser normal o asociado a una hipertrofia biventricular. En la radiografía de tórax podemos encontrar hallazgos pulmonares, campos pulmonares pleatóricos y corazón y arterias pulmonares agrandados. Y el ecocardiograma, que es el método de elección, nos vamos, para diagnosticarlo nos va a mostrar una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aquellos defectos que sean pequeños o moderados suelen tener un bajo riesgo de complicación en el embarazo. Los defectos grandes deben de ser tratados con una patología de alto riesgo y aquellos defectos corregidos con adecuada función suelen tener un buen pronóstico durante el embarazo. Se les debe dar un seguimiento de al menos dos valoraciones por el servicio de cardiología durante el embarazo y al momento de la resolución el parto vaginal suele ser bien tolerado. En este estudio retrospectivo multiescéntrico tomó como objetivo comparar las complicaciones en pacientes con comunicación interventricular corregido y no corregido. Se incluyeron un total de 202 mujeres embarazadas con C y B, de las cuales 104 tenían la comunicación corregida y 147 no tenían el efecto corregido, encontrando que entre las principales complicaciones obstétricas fueron en aquellos pacientes que no tenían el efecto corregido comparándolos con el grupo control, con una probabilidad de desarrollar preeclampsia hasta 3.59 veces más. También se encontró la probabilidad de parto prematuro al comparar pacientes con la cardiopatía corregida contra la no corregida con un riesgo de desarrollarlo hasta 3.2 veces más y efectos pequeños para la edad gestacional hasta 3.9 veces más, concluyendo que la C y B no corregida incrementa el riesgo de preeclampsia, mientras que la C y B corregida incrementa el riesgo de parto prematuro y efectos pequeños para la edad gestacional a expensas de mejorar los pronósticos maternos. El conducto arterioso persistente se define como una falla en la obliteración del conducto arterioso posterior al nacimiento. Su clasificación anatómica la podemos clasificar en cinco grupos diferentes de la A a la E y la gravedad del cortocincuito dependerá de las presiones pulmonares y sistémicas, siendo pequeña si la diente es menor a 1, moderada si es de 1 a 2.2 y grande si es mayor a 2.2. Clínicamente podemos encontrar un soplo intenso en la región infraclavicular izquierda, el electrocardiograma así como la radiografía tórax suelen mostrar hipertrofia ventricular izquierda y el electrocardiograma nos muestra una comunicación entre los grandes vasos. El diagnóstico también suele ser diagnosticado previo al embarazo. En cuanto a la evolución, éste suele tener una adecuada tolerancia al embarazo, aunque se debe promover la resolución en el embarazo en caso de desarrollar hipertensión pulmonar. Requiere al menos dos valoraciones por parte del servicio de cardiología durante el embarazo, ya que ésta es la principal causa del síndrome de Eisenmenger. Hablando de la resolución, éste suele tener una adecuada aceptación al parto vía vaginal. Por último, hablaremos de la complicación más grave de las tres patologías previamente descritas. El síndrome de Eisenmenger es la comunicación congénita entre las circulaciones sistémicas y pulmonar, junto con una resistencia vascular pulmonar incrementada por encima de los niveles sistémicos, que lleva a un circuito de derecha a izquierda. Sus principales causas son la comunicación intraauricular, la comunicación interventricular y el conductor arterioso persistente. Si bien la causa más común es la comunicación interventricular debido a que esta patología tiene una mayor prevalencia, las pacientes con conducto arterioso persistente tienen una mayor probabilidad de desarrollarlo, siendo ésta la principal causa de este síndrome. En cuanto a la fisiopatología, se trata de un defecto amplio que provoca presiones históricas similares en ambos ventrículos y una inversión del flujo. En su prevención, se recomienda siempre el cierre quirúrgico lo antes posible, ya que una vez que éste ha aparecido, la hipertensión pulmonar es irreversible y la cardiopatía inoperable. Ciertos indicios nos van a hablar de que existe una probabilidad de que aparezca el síndrome Eisenmenger, entre ellos la disminución del cortocircuito de izquierda a derecha, una aparición progresiva de la hipertensión pulmonar grave, el reemplazo del soplo en caso de la comunicación intraventricular o lo sistólico o el conductor arterioso persistente en un soplo continuo, sustituidos por un soplo sistólico eyectivo de corta duración. Por último, la normalización del eje cardíaco básico con una arteria pulmonar prominente. Al momento de hacer el diagnóstico del síndrome de Eisenmenger, se debe proponer a la paciente la introducción del embarazo. Sin embargo, si la paciente desea continuar con la gestación, se le debe dar un seguimiento en tercer nivel, promoviendo un mantenimiento del flujo sanguíneo pulmonar con una limitación de la actividad física, oxígeno terapia para promover la vasodilatación de las arterias pulmonares y solicitando biometría hemática mensual para llevar un control del hematocrito. Por último, al momento de la resolución, se prefiere una cesárea programada junto con una monitorización con un catéter de Svan-Gans. Las principales complicaciones maternas tienen una mortalidad del 20 al 50%, principalmente en el trabajo de parto y en el puerto inmediato. Existe un mayor riesgo de hemorragia postparto en el 28.6% de las ocasiones y tromboembolia pulmonar en el 18.8%. En cuanto a las complicaciones neonatales, encontramos una mortalidad fetal en el 9.5% y una mortalidad neonatal en el 18.2%. También se asocia a fetos pequeños por la edad gestacional en el 37.5% de los casos y parto pretérmino en el 15.8%. En este estudio retrospectivo, tomó como objetivo esclarecer los factores de riesgo para desarrollar síndrome de Eisenmenger. En ellos se incluyeron 15 pacientes con este síndrome, tratadas entre los años de 1982 y 2013, en los cuales las causas del cortocircuito fueron comunicación intraauricular en tres casos de aborto, comunicación intraventricular en cinco casos de aborto y cinco casos de parto, y conducto arterioso persistente en tres casos de aborto y un caso de aborto. Se concluyó que el 100% de las pacientes desarrolló insuficiencia cardíaca entre las semanas 25 y 30 de gestación. No se reportó ninguna muerte materna, aunque el manejo posparto fue difícil, secundario a un aumento del volumen de sangre circulante, lecho vascular limitado y una función cardíaca reducida, así como la presencia de hipercoagulabilidad. Ahora hablaremos de las lesiones valvulares, haciendo hincapié en la astenosis mitral y la astenosis aórtica por su mayor prevalencia y mayor gravedad durante el embarazo. También hablaremos de la tetralogéfalo. La astenosis mitral es una obstrucción del flujo sanguíneo a través de la válvula mitral desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, secundario a un engrosamiento de la válvula. Sus principales causas son la astenosis mitral congénita, en la cual es una malformación poco frecuente asociada a la comunicación intraauricular. También se asocia a la astenosis mitral adquirida o enfermedad reumática, el cual es la principal lesión valvular en mujeres de edad fértil. En cuanto a la fisiopatología, nos habla de una alteración en la entrada del flujo del ventrículo izquierdo, con un consecuente aumento de nivel de presión en la aurícula izquierda y una disnea de esfuerzo, disminución del gasto cardíaco y probablemente una aparición de la fibrilación auricular. Clínicamente, podemos encontrar la presencia de un soplo diastólico en apex cardíaco en el electrocardiograma, así como en la radiografía de tórax. Observaremos hipertrofia de la aurícula izquierda y el ventrículo derecho y en el ecocardiograma, que es el método diagnóstico, podemos observar una alteración en la entrada del ventrículo izquierdo, la válvula estenosada, así como una presión incrementada en la aurícula izquierda. En aquellas pacientes diagnosticadas con estenosis mitral grave, podemos observar un incremento del volumen sanguíneo, frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, los cuales van a provocar una elevación de la presión de la aurícula izquierda. Probablemente exista una aparición de congestión pulmonar grave y posteriormente la aparición de síntomas clínicos como disnea progresiva, ortopnea y edema pulmonar. Las principales complicaciones maternas en orden de frecuencia serán edema pulmonar e incusión cardíaca grave en el 50% de las ocasiones, tromboemoria pulmonar y mortalidad materna hasta en un 3% de los casos. En cuanto a las complicaciones fetales y no natales, podemos observar el parto pretérmino en el 20 al 30% de los casos, restricción de crecimiento intrauterino, así como óbito en el 3% de los casos. Al momento de terminar nuestra consulta a una paciente con estenosis mitral, podemos encontrarnos en tres diferentes situaciones. Una paciente no embarazada que desea embarazarse, se le debe recomendar la valvuloplastía con balón y posponer el embarazo hasta la recuperación. En aquellas pacientes que se encuentren embarazadas, se le debe de proponer la terminación del embarazo en el primer trimestre, seguido de corrección valvular. Y por último, en aquellas pacientes que deseen continuar el embarazo, se les debe dar una estrecha supervisión por cardiología y obstetricia, se les debe de indicar reposo, restricción salina, así como utilizar diuréticos para disminuir el volumen circulante. Al momento de la resolución, se prefiere una inducción planificada y parto vía vaginal. Se debe de evitar la posición supina y posición de litotomía con el fin de disminuir las probabilidades de aparición de edema pulmonar, así como favorecer el parto en decúbito lateral izquierdo. Por último, se debe de realizar una correcta anestesia para disminuir la frecuencia cardíaca y promover el llenado y gasto cardíaco. En este estudio retrospectivo, se tomó como objetivo estudiar los resultados materno-fetales inmediatos y a largo plazo en mujeres embarazadas sometidas a valvulotomía mitral con balón. Se les dio un seguimiento de 120 meses y se incluyeron a 97 pacientes embarazadas sometidas a valvulopatía mitral, entre los años 2008 y 2018, en donde se encontraron diferencias significativas con mejoría en el área de la válvula mitral, en las resistencias vasculares del ventrículo derecho y en el gradiente de presiones, comparando las pacientes previas al procedimiento quirúrgico y posterior al procedimiento quirúrgico, concluyendo que el tratamiento es seguro y eficaz para la estenosis mitral grave durante el embarazo. La estenosis aórtica es el engrosamiento y calcificación de la válvula aórtica sin un gradiente de presión significativo, definido como una velocidad de chorro aórtico que va más allá de los 2 metros por segundo. Sus causas pueden ser congénitas o adquiridas y se podrá clasificar como severa en aquellas pacientes que tengan una velocidad del chorro superior a los 4 metros por segundo con un área valvular menor a 1 centímetro cuadrado y como muy severa en aquellas pacientes con una velocidad del chorro superior a los 5 metros por segundo independientemente del área valvular. Clínicamente podemos observar pulsos de pendiente lenta y baja amplitud, ruido intenso al momento del cierre de la válvula. En el electrocardiograma podemos observar una hipertrofia ventricular izquierda grave y radiografía de tórax la dilatación aórtica post-estenótica. En el ecocardiograma que es el método de elección debemos de observar la inyección ventricular izquierda prolongada. En aquellas pacientes con estenosis aórtica moderada se les debe de indicar que es mejor completar los embarazos antes de la necesidad de un recambio valvular, mientras que las pacientes con estenosis aórtica grave se les debe sugerir no embarazarse hasta haber reemplazado la válvula, ya que éste tiene una mortalidad de hasta el 17%. En cuanto al seguimiento se les debe de dar una evaluación por cardiología que incluya ecocardiograma de manera mensual o mensual. Y hablando de la resolución, en aquellas pacientes con estenosis aórtica no grave se prefiere el parto de vaginal, mientras que las pacientes graves o con sintomatología se prefiere la cesárea con anestesia general. Sus principales complicaciones suelen ser insuficiencia cardíaca en el 10% de los casos, trastornos hipertensivos en el 13%, arritmias del 3 al 25%, parto pretérmino en el 25% y restricción del crecimiento intrauterino hasta en un 25% de los casos. Ahora la tetralogéfalo, que es un defecto entre los lados derecho e izquierdo del corazón con una obstrucción al tracto de salida del ventricular derecho. Este está formado principalmente por cuatro aspectos. El primero es una comunicación amplia en la parte alta del tabique ventricular, estenosis pulmonar, dextroposición de la aorta e hipertrofia ventricular derecha. Clínicamente se suele encontrar un soplo sistólico intenso de larga duración en el borde external izquierdo, la presencia de cianosis y acropaquia y un hematocrito elevado. En cuanto a la fisiopatología, podemos observar unas resistencias vasculares sistémicas reducidas con un consecuente cortocircuito de derecha a izquierda, el cual va a contribuir a un menor flujo a la circulación pulmonar. Los momentos de mayor gravedad durante el embarazo son el final del embarazo, secundario a un retorno venoso alterado por el lúteo grávido y acumulación de sangre venosa periférica. Mientras, también el puerperio inmediato por la pérdida sanguínea que puede afectar el retorno venoso y el volumen sanguíneo, el cual debe de ser repuesto de manera inmediata. Se recomienda que los pacientes con tetralogía de Falot se les hagan una reparación previo al embarazo, ya que la tetralogía de Falot reparada tiene una clase de la OMS número 2, con una adecuada tolerancia al embarazo y al trabajo de parte. En cuanto a las contraindicaciones para el embarazo con tetralogía de Falot, podemos encontrar el antecedente de síncope, un hematocrito superior al 60% y presión sistólica ventricular derecha mayor a 120 mmHg. El seguimiento debe de ser trimestral. En caso de presentar insuficiencia pulmonar grave, el seguimiento debe ser mensual o bimensual y en caso de desarrollar insuficiencia del ventrículo derecho, se debe promover el uso de diuréticos y el reposo en cama. En cuanto a la resolución, el aparto biavajonal en la mayoría de los casos es bien tolerado, aunque se debe de considerar la implantación de una válvula transcatéter. Sus principales complicaciones son la arritmias en el 6.4% de los casos, insuficiencia cardíaca en el 2.4% de los casos, tromombolismo en el 0.6%, así como endocarditis en el 0.6% de los casos. En este estudio retrospectivo realizado en China entre los años 2008 y 2018, tomó como objetivo comparar las complicaciones cardíacas y obstétricas en pacientes con patología de falot, corregidas y no corregidas. Fueron un total de 31 pacientes, de las cuales 12 pacientes tenían la cardiopatía corregida y 19 no tenían la cardiopatía corregida. Concluyendo que la corrección quirúrgica nos otorga mejores resultados perinatales en cuanto a una menor prematuridad y un mayor peso al nacer y menores complicaciones maternas, con menor dilatación del ventrículo derecho, estenosis mitral, hipertrofia del ventrículo derecho y bloqueo de rama derecha. Otras malformaciones, de las cuales es importante mencionar, son la anomalía de Epstein y el bloqueo auriculoventricular congénito. La anomalía de Epstein se define como una malformación de la válvula tricúspide, la cual puede ser insuficiente o estenosada, en el cual la valva septal es desplazada en sentido apical y la valva anterior es grande en tamaño. Esta patología se ha asociado a diferentes circunstancias, entre ellas anomalías de la conducción auriculoventricular y síndrome de Wolf-Parkinson-White, comunicación intraauricular con cortocircuito de derecha a izquierda asociado a cianosis, así como arritmias supraventriculares. En aquellas pacientes con anomalía de Epstein sin cianosis o insuficiencia cardíaca, se debe promover una, se tiene una adecuada tolerancia al embarazo, ya que son una clasificación 2 de la OMS. Las pacientes sintomáticas se recomienda reparación previa al embarazo o desaconsejar el embarazo, mientras que las pacientes con sintomatología grave o regurgitación tricuspidia, se les debe de practicar una reparación incluso durante el embarazo. El seguimiento se les debe de realizar evaluación cardiológica mensual o bimensual y la resolución se recomienda una resolución vía vaginal, la cual suele ser bien tolerada. El bloqueo auriculoventricular congénito es un retraso en la interrupción en la transmisión de un impulso de las aurículas a los ventrículos por alteración anatómica o funcional en el sistema de conducción. Esta se puede clasificar en tres clases. Clase número 1, con una conducción retardada desde el aurículo al ventrículo. Clase número 2, conducción auricular intermitente hacia el ventrículo. Y clase número 3, una ausencia de conducción de impulsos auriculares al ventrículo. Es importante mencionar simplemente que estas pacientes que han recibido un marca pasos se encuentran en bajo o nulo incremento de riesgo durante el embarazo. Ahora hablaremos de un grupo hospital de pacientes, aquellas pacientes que necesitan o tienen una válvula cardíaca artificial. Estas pacientes las podemos clasificar en tres grandes grupos. El primer grupo son aquellas pacientes que desean embarazo con una probable necesidad de reemplazo valvular a un futuro de largo plazo. El segundo grupo son aquellas pacientes que desean embarazo con una valvulopatía grave y tienen la necesidad de reemplazo a corto plazo. Y el tercer grupo son aquellas pacientes que desean embarazo y que actualmente cuentan con una válvula mecánica en el corazón. El primer grupo es un grupo, es el único grupo en el cual no existe controversia respecto al abordaje y se les debe de recomendar completar su paridad lo antes posible para evitar formar parte de un segundo o el tercer grupo. Las patologías que podemos encontrar en este grupo son aquellas pacientes con estenosis aórtica y pulmonar moderada, insuficiencia mitral o aórtica grave a moderada. El segundo grupo son aquellas pacientes que requieren reemplazo valvular previo al embarazo. En ellas podemos encontrar pacientes con estenosis aórtica y mitral grave, insuficiencia mitral o aórtica grave con discusión miocárdica. Como regla general, en pacientes menores de 65 años se prefieren las válvulas mecánicas sobre las biológicas, ya que éstas tienen una vida media mayor que las válvulas biológicas. Sin embargo, éstas tienen el defecto de que requieren utilizar anticoagulantes de por vida. Por lo tanto, en pacientes que desean fertilidad, se prefieren las válvulas bioprotésicas sobre las válvulas mecánicas. Por último, el tercer grupo son aquellas pacientes que cuentan con una prótesis regular mecánica. Es importante mencionar que éstas pacientes requieren anticoagulación de por vida, como les comentaba, siendo la warfarina el anticoagulante de elección ante las pacientes con válvulas mecánicas. Al momento de indicar anticoagulación en pacientes embarazadas, debemos de tener en cuenta ciertas consideraciones. La primera es que el embarazo es un estado protrombótico en el cual tenemos mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda hasta cuatro veces más en comparación con las pacientes no embarazadas. Debemos tener un balance entre el riesgo materno y fetal, ya que los riesgos fetales son dosis dependientes, pudiendo provocar o encontrar la presencia de abortos, embriopatías y hemorragias intracranianas en el feto. También debemos tener una monitorización frecuente de los tiempos de coagulación, con un cambio a heparina de bajo peso molecular previo a la resolución. También debemos tener en cuenta la posibilidad de interrupción de urgencia y anticoagulación mediante una resolución vía abdominal del embarazo y tener en cuenta que el riesgo de trombosis en el puerperio permanece elevado. En esta tabla les puedo mostrar cómo son las recomendaciones del American College of Cardiology, la American Heart Association y la European Society of Cardiology en cuanto a la anticoagulación en las pacientes en primer, segundo, tercer trimestre y periparto. Ambos en el primer trimestre recomiendan utilizar warfarina con dosis menores a 5 miligramos, con dosis ajustadas de pariana de bajo peso molecular y dosis ajustadas de pariana no fraccionada. En el segundo y en el tercer trimestre los estadounidenses recomiendan utilizar warfarina así como aspirina, mientras que los europeos recomiendan solamente el uso de warfarina. Y por último, en el periparto, los estadounidenses nos recomiendan dosis ajustadas de pariana no fraccionada, mientras que los europeos nos recomiendan dosis ajustadas de pariana de bajo peso molecular, así como dosis ajustadas de pariana no fraccionada. Ahora les hablaré de generalidades en cuanto a hipertensión pulmonar. Se define hipertensión pulmonar con una presión arterial pulmonar media superior a los 25 milímetros de mercurio en reposo. La hipertensión pulmonar arterial grave, junto con el síndrome de Eisenmenger, nos viene una mortalidad materna de hasta el 30 y el 50%, siendo los momentos de mayor riesgo el último trimestre del embarazo y el puerperio inmediato. Los factores de riesgo de muerte materna son una hospitalización tardía, gravedad de la hipertensión pulmonar y el uso de anestesia general. Podemos clasificar a la hipertensión pulmonar en cinco grandes grupos, siendo de relevante importancia para esta monografía, la clase número uno o hipertensión pulmonar arterial. Clínicamente podemos encontrar en la paciente disnea, fatiga, insuficiencia cardíaca derecha, síncope, edema, un segundo ruido aumentado y la presencia de regurgitación yugular y hepatomegalia en caso de asociarse a insuficiencia cardíaca derecha. Tanto el electrocardiograma como el electrocardiograma serán dependientes de la patología de base y en la radiografía de tórax podemos observar oligoemia, hidratación de la aurícula derecha y hallazgos sugestivos de la patología de base. En aquellas pacientes embarazadas con hipertensión pulmonar se les debe de ofrecer la interrupción del embarazo en un tercer nivel con experiencia en manejo para hipertensión arterial pulmonar y en aquellas pacientes que se incontinuará el embarazo se debe de mantener un volumen circulante y evitar hipotensión sistémica mediante oxigenoterapia en caso de desarrollar hipoxemia y continuar el tratamiento médico e informar los efectos tenatógenos posibles durante el embarazo. Ahora, la insuficiencia cardíaca se define como un trastorno en que el corazón es incapaz de bombear sangre al organismo a un ritmo acorde a las necesidades o puede hacerlo a expensas de presiones altas de llenado. Los factores de riesgo de desarrollarlo durante el embarazo son la cardiopatía estructural preexistente, miocardiopatía periférica, trastornos hipertensivos, enfermedad arterial coronaria, arritmias y endocrinopatías. Un 2% de los embarazos se complican con enfermedades cardiovasculares y la insuficiencia cardíaca representa hasta el 35% de las causas de mortalidad en cuanto a enfermedad cardiovascular materna se refiere. Su clasificación puede ser como una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida si esta es menor al 40%. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo moderada si esta es entre el 41% y el 49%. Y por último, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada si esta es mayor al 50%. En cuanto al seguimiento, a las pacientes con enfermedad leve se les debe valorar en cardiología de manera mensual. Y a las pacientes con enfermedad moderada y grave, se les debe valorar en el servicio de cardiología cada dos semanas y de manera semanal a partir de las 28 semanas de gestación. Cuanto a los efectos adversos perinatales, podemos encontrar una mortalidad materna en las pacientes con clase New York Heart Association 1 o 2 menor del 1% y clases 3 o 4 de hasta el 7%. La mortalidad fetal en clase número 4 será el 30% y la incidencia de cardiopatías de natales hasta el 5% en hijos de madres con cardiopatía. En esta tabla, podemos observar a modo de resumen todas las cardiopatías y en qué nivel de la clasificación de la OMS son descritas, así como es el riesgo del embarazo, las probabilidades de evento cardíaco, cómo debe ser la consejería, en qué nivel de atención se debe dar el seguimiento y cada cuánto debe hacer la consulta con cardiología. Y en esta otra tabla, a modo de resumen, les muestro cuáles son los proyectores de evento cardiovascular materno y los proyectores de evento neonatal. Por último, como conclusión, es importante identificar los cambios fisiológicos de los patológicos de la asociación cardiovascular materna. Se debe brindar una consejería preconcepcional y estratificación de riesgo según la Organización Mundial de la Salud y el CARPREC 2, lo cual es clave para lograr embarazos más seguros. El tratamiento cardiovascular adecuado para la disminución de la mortalidad materna y efectos seratógenos en el embrión y el feto y es indispensable conocer el seguimiento, momento y vía de resolución de las pacientes con cardiopatía. Les agradezco mucho a todos por su atención. Agradecemos al doctor su excelente plática y los esperamos la próxima semana con nuestro siguiente tema. Instituto Nacional de Perinatología. Ética y Humanismo.